Damos la bienvenida a Alejandra, que lo tenemos acá en el estudio y ya lo ponemos en cámara para que vos lo puedas ver también. Hola Francisco, un gusto poder verte, aunque sea por este medio, pero estamos en contacto. Muchas gracias por esta entrevista. Buenos días Alejandra, el gusto es mío y gracias por este espacio y por dejarme participar en llegar a la gente, que es una labor muy noble la que hacen ustedes todos los días. Francisco, aquí en Glorinda, bueno, fuimos una de las primeras madres que salimos a reclamar un año atrás por nuestros hijos varados, justamente en el Día de la Madre se hizo visible la situación que estaban padeciendo muchísimos familiares, no solamente nuestros hijos, muchísimos formoseños que en su momento no podían entrar a Glorinda y bueno, cuando nos enteramos aquí en la ciudad que existía un benefactor, enseguida nos pusimos a averiguar quién era, quién era Francisco Controni, qué lo motivaba a hacer este intento de encauzar las cosas en Formosa, porque realmente tenemos un padrón muy grande, nos encontramos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Glorinda, que 15.456 florindenses no votaron en las PASO, muchos de esos florindenses decidieron no hacerlo viviendo aquí, pero también muchos de esos florindenses no pudieron pagarse hasta Glorinda un pasaje de 8.500 pesos, ida y vuelta son 17.000 pesos solo en pasaje, no pudieron venir a votar. Y de pronto conocimos, supimos que existía Poltroni, un unificador de ideas, que ofrecía la posibilidad principalmente a los estudiantes que por ahí están fuera de Formosa, vos sabés Francisco que aquí no se puede estudiar todas las carreras, los jóvenes que necesitan o que tienen una inclinación, una vocación por la salud, tienen que salir de la provincia a estudiar medicina, a estudiar farmacia, a estudiar bioquímica, para poder venir y prestar su servicio aquí, y muchas veces no pueden trabajar, las familias no tienen este ingreso de 17.000 pesos para que ellos vengan a votar y no cumplen con esta obligación. Y entonces apareciste vos, Francisco, y queremos que nos cuentes a los florindenses y a todos los formoseños, qué es lo que te movilizó a que vos hagas esta obra de beneficencia, esta obra de ciudadanía tan importante y nunca vista en la provincia de Formosa. Bueno, mirá Alejandra, lo que a mí me motivó son ustedes, ni más ni menos, de todos los formoseños, yo los conozco y vivo con ustedes hace 13 años, de hecho yo ya tengo tres niños que son procreados y nacidos en Formosa, siempre digo, así que siempre me contaban una realidad distinta a lo que yo veía en los hechos, a lo que eran las familias formoseñas, familias súper sacrificadas, trabajadoras, honestas, y de pronto vos escuchabas un relato, no, porque son vagos, no quieren trabajar, yo digo, pero qué mala suerte que tengo yo, porque a mí me vienen pidiendo trabajo y me encantaría poder dar trabajo a mucha más gente. Entonces, a través de los años me fui dando cuenta que en Formosa se vive en una trampa, que es la trampa de la pobreza, la cual, por un lado vos tenés gente que quiere invertir y no puede hacerlo, porque no están las condiciones para que venga la inversión, y por el otro lado tenés la gente que quiere trabajar. Y a tal punto es esta gente, trabajadora, digna, que es el formoseño, que hace los trabajos más difíciles del país, Alejandra. Están en los campos de Córdoba, Santa Fe, Creadero de Cerdo, de Tambo, están en la industria del petróleo en Santa Cruz, se van a soportar temperaturas a menos 10 grados, viento a 120 kilómetros. ¿Vos querés un ser humano más sacrificado y luchador que el formoseño? Yo no conozco. Entonces, con estas inquietudes, dije, yo quiero saber, quiero dimensionar cuánta gente se fue de Formosa, porque a través de estos 13 años conocí mucha gente que se fue también. Entonces yo decía, pero cómo puede ser, yo vengo a Formosa y acá se van todos. Era un camino a la inversa el que yo hice. Pero que pude ver las oportunidades que formó Sabrina. Entonces sé que la realidad puede ser muy distinta a la que se vive. Entonces encargué un trabajo a una consultora que se llama CB Consultores, que es muy prestigiosa, una empresa de Córdoba, y le formulé todas las preguntas que yo quería saber. Entonces, esta consultora le preguntó a los formoseños cuánta gente se fue, si tenía un familiar o cuántas familias tenía, si era que se había ido por falta de trabajo, si... bueno, así fueron surgiendo todos los datos. Y de este trabajo surge que en 30 años, desde que está Infran en el poder, se fueron 120.000 formoseños. Eso es el 20% del total de la población. Entonces vos decís, entonces si el 20% del total de la población no comulgó con este régimen que no le dio alternativa, estuviera en Formosa para votar, claro, qué distintas serían las cosas. Por supuesto no ganarían más una elección, porque esa gente tuvo la oportunidad de conocer otras realidades, otras provincias, la libertad sobre todo, las posibilidades reales de trabajo, otro trato, trato digno. Entonces, claro, digo, y si yo hago mi aporte a la democracia ayudando a que estas personas puedan volver, y de ahí en el trabajo surgió que 25.000 formoseños manifestaron que no tenían recursos para volver. Entonces yo que le debo todo a Formosa, Alejandra, yo acá vine con mucho entusiasmo, pero no traje absolutamente nada, solamente vine con mi autito, un auto común como tiene cualquiera, y todo lo hice acá. Por supuesto lo hice con ideas, con trabajo, armando proyectos, traje inversores a la provincia, y pude ir demostrando todo ese potencial, pero desde el trabajo siempre. Entonces, todo eso fue lo que a mí me motivó para dar este paso. Si traes 25.000 formoseños, y le ayudás a que vengan, estos señores no ganan más de una elección, y el pueblo realmente va a ser libre de una vez y para siempre, porque se va a dar cuenta que este señor tiene pie de barro, y se están despertando, se están despertando, y yo creo que es el momento del pueblo, por el advenimiento de la tecnología, porque la gente pudo viajar mucho a través de las redes, de 4G, y porque vamos llegando a un fin de ciclo, y porque se lo lastimó mucho, se lo lastimó en las emociones, en lo profundo a la sociedad. Hasta hace tiempo atrás esto no era así, Alejandra, vos más que nadie lo saben, esto era impensado, pero fue tanto como se lo lastimó al pueblo. Y la pandemia develó todo también. Y bueno, la pandemia los dejó expuestos, el autoritarismo, vivimos una vida policíaca, en donde te hacían sentir miedo, en donde te iban a buscar a tu casa, si eras pasible de tener el virus, como si eso fuera un delito. Pero bueno, yo no quiero profundizar, porque toda la gente habló de esto, y yo voy por otro camino, y miro para adelante. Francisco, este camino que vos elegiste, es un camino que ya empieza a tener piedras, montículos, como el que puso el intendente del Colorado, es Brignol, es conocido por ser una persona que agrede en las redes, a través de sus redes, a través de los medios que tiene a su alcance, porque tiene todos los medios a su alcance, no solamente que lo hemos escuchado siendo muy violento con mujeres, haciendo alusión a su estado civil, sino que lo hemos escuchado detractando, desfenestrando, inclusive a personas enfermas de COVID, durante todo este tiempo, dándole sus nombres. Esa persona tan cuestionada, que en algún momento postuló o dijo que Gilda Infrán podría ser un excelente presidente de la República Argentina, esa persona salió ayer en un video a referirse a vos en duros términos. Esto realmente al resto de los formoseños nos refleja el estado de desesperación y de desequilibrio que están teniendo estas personas y también seguidamente salió el gobernador. Salió el gobernador a hacer una alusión directa a esta intención que está teniendo y más allá de una intención, también ya es un hecho, porque el call center que habilitaste está funcionando, porque los formoseños se están comunicando, están por venir a votar e inclusive están por venir a fiscalizar el día de las elecciones. No sé si supiste, si te pasaron alguna de estas grabaciones y qué podés responder al respecto. Sí, sí, claro, claro. Tengo muchísimos amigos, Alejandra, a lo ancho de lo largo de la provincia. Yo me dediqué a armar remates ganaderos. Es muy cómico las dos alusiones que hacen Bríñole y Infrán, porque fueron a hablar en el Colorado y en Fontana. Y si yo hay dos lugares en la provincia de Formosa, en donde levanté la bandera de los pequeños productores, son estas dos localidades. Sí. La gente se les ríe porque ni siquiera conocen del trabajo que yo hice. Sí. Yo ayudé a todos estos pequeños productores a formalizarse en la comercialización de Hacienda y han podido tener crecimiento económico para ellos y sus familias. Sí. Entonces, que hablen así de mí, los deja todavía muchísimo más desubicados frente a la realidad que el pueblo la conoce. Y mucha gente da fe de cuál ha sido mi trabajo en Formosa. O sea que nosotros tenemos una cartera activa de 600 clientes, Alejandra, y jamás le hemos dicho que no a un pequeño productor respecto de un adelanto financiero cuando te solicita. Justamente cuando te dice, Francisco, házeme 30 mil pesos, por favor, porque se está yendo mi hijo a corriente y no tengo plata. ¡Pum! Un servicio que le brindamos que muchas veces va fuera del negocio. Claro. Entonces, hay un trabajo, si querés, social, ¿sí? Dentro del negocio, que es por mis orígenes. ¿Cómo explicás, Francisco? ¿Por qué vos actuás de esta manera? Porque yo vengo de ser un pequeño productor. Yo de la provincia de Buenos Aires. Lebriones decía, oligarca, ganadero. Yo digo, pero este tipo no tiene ni idea de lo que dice. Yo iba a la escuela de a caballo. Yo hacía 10 kilómetros para ir a la escuela de a caballo. Y 10 para volver. Me hacía 100 kilómetros al mes de a caballo. Entonces, si este tipo me dicen oligarca, yo me río. Es divertido. Entonces, te das cuenta que están desnudos. Yo no sé si ustedes conocen la metáfora del rey está desnudo. Sí. Bueno, señores, el rey está desnudo. Y acá hay un ciudadano que se lo vino a decir. Gilding Fran, usted está desnudo. Usted tiene pie de barro. Y la sociedad formoseña, toda, lo va a jubilar en el 2023. Porque llegamos a un fin de ciclo. Porque la gente quiere libertad, trabajo y progreso. Y vamos a tener todas estas posibilidades. Porque tenemos un territorio fabuloso. Y que por el advenimiento de las tecnologías, es todo próspero. Vos podés hacer maíz, podés hacer novillo gordo, podés hacer soja. Con el Brasford, con el Brangu, vendemos a los mismos valores que vende Córdoba. Buenos Aires o Santa Fe. Sí, bueno, Ale, yo lo conocía desde tiempo ya, Francisco. Porque lo entrevistábamos siempre por el sector productivo agropecuario en el campo y su gente. Y bueno, y de repente es como que saliste a revolucionar todo. Porque se revolucionó todo la casta política, sobre todo con tus declaraciones, Francisco. Francisco, y bueno, y todos querían saber quién era. Y yo dije, ¿es el mismo Francisco? Sí, es el mismo Francisco que yo conocía. La persona que, bueno, trabajó siempre duramente desde el sector productivo agropecuario. Tan desubicado es la declaración del señor Bríñole. Que no debe haber una persona más agradecida que yo con Formosa y los Formoseños. A tal punto que decido meterme en este terreno desconocido para mí, que es la política, con el único afán de cambiar las cosas para bien y para siempre. Por eso mi propuesta de fundar un partido nuevo. Francisco, el gobernador te llamó infiltrado. Siguiendo esta línea política que también, o la idea que tuvo con nuestro candidato a diputado nacional, el doctor Fernando Carvajal, hicieron realmente ellos un operativo para decir que no podía un correntino, alguien que nació en Corrientes, más allá de los años de residencia que tenga la provincia, ser candidato, o que el hecho de haber nacido en otro lugar implica no conocer, no poder empatizar. Lo que nosotros hoy estamos viendo en vos, Francisco, es un ciudadano absolutamente empático con los ciudadanos de Formosa. Está muy bien que nos cuentes tus orígenes y cómo vos empezaste de la nada, de a poco y con trabajo fuiste creciendo. Y ese trabajo sostenido es el que hoy te permite ayudar a otros formoseños que también fueron a trabajar o a estudiar. Es toda una cadena donde aparece esta idea de devolver con bien el bien que recibiste. Pero igual nos sigue llamando la atención este término infiltrado que usó para vos el gobernador de la provincia. ¿Qué pensás que quiere decir con esto? ¿Cuál es la idea que subyace detrás de este mote de infiltrado que te pone? Y bueno, ahora dentro de un rato ya le vamos a contestar públicamente a través de las redes. Pero bueno, ojalá, ojalá que Formosa se llene de infiltrados y sanguijuelas como yo. Yo hoy le doy de forma directa trabajo a 43 formoseños y de forma indirecta a otros 100. Mis empleados, Alejandra, mis colaboradores, se han hecho su casa solos. En 5 o 6 años de trabajo se han logrado hacer su casa sin deberle nada a estos señores feudales. ¡Vivan las sanguijuelas! ¡Vivan los infiltrados! Si esto es lo que para ellos yo soy, bueno, sentemos las bases para que mucha más gente venga a invertir y a desarrollar la provincia que a través de la generación del trabajo vamos a salir de la pobreza. Y eso va a ser para todos, para todas las familias formoseñas. Pero esta gente no lo quiere a eso, no quiere a los infiltrados, no quiere la generación de trabajo, no quiere dar títulos de propiedad, no quieren entregar el poder porque saben que esto se les termina y se les vuelve todo en contra. Ale, ¿nos escuchás, Alejandra? Se le cortó el audio aparentemente, Alejandra. Ahí, disley. Sí, Ale, ¿nos escuchás? ¿Hola? Sí. Sí, yo escucho. Se quedó en silencio. ¿Lo escuchaste bien a Francisco? Sí, yo a Francisco lo escuché bien. Lo que le decía a Francisco es que a mí en lo personal, bueno, me resulta agradable que él se tome con humor estos discursos violentos, estos discursos opresores, que son absolutamente discriminatorios, pero él se los toma con humor como sabiendo de quién proviene, pero al resto de los formoseños nos tienen que seguir alarmando estas cuestiones, la forma en que el propio gobernador de la provincia se refiere a otras personas con diferente pensamiento político, reflejan realmente cuáles son las bases de este modelo formoseño que ellos tanto impulsan, pero que justamente tiene como base esta discriminación. Quien no pertenece al partido político de Gilder y Frank, quien no piense igual que él, quien no hace de su vida una práctica eterna de sumisión, de conformismo, es una persona que va a ser agraviada públicamente, utilizando los estrados, utilizando los momentos en que el gobernador no debería estar haciendo militancia ni campaña, sino debería estar comportándose como un gobernador. Cosas que fueron ya quedando en el olvido dentro de este grupo de poder que lleva tantos años y que ya confunde el rol partidario dentro de un espacio con el rol que tiene que tener como gobernante y que además está utilizando permanentemente la violencia y la agresión dentro de los discursos y algo que me llama poderosamente la atención es la palabra castigo que utilizó el gobernador que llamó a votar y a castigar en las urnas. Y ese castigo que, le cuento a Francisco, seguramente él está al tanto, pero que los clorindenses vivenciamos durante más de nueve meses de bloqueo y encierro, realmente vivenciamos el castigo y esta ideología de premiar al que piensa igual que él y castigar a los rebeldes, a los que elevan una protesta, a los que hacen una queja, a los que visualizan o visibilizan las situaciones que hay de desamparo en la provincia. Y esta palabra castigo realmente nos tiene que alertar a todos los formoseños y llamarnos a la reflexión acerca de cómo vamos a decidir todavía a los que están indecisos. Francisco Poltroni nos ofrece a todos los familiares que podamos contactar con los que tenemos lejos y ofrecerles esta posibilidad. Recién Miguel estaba poniendo en la placa, estaba poniendo la placa con los números de teléfono y queremos preguntarle a Francisco cómo tiene que proceder entonces alguien que está escuchando ahora, le avisa a un familiar, ¿qué hace ese familiar con esos números de teléfono que ya aparecen en la placa aquí en vivo? Bueno, llaman a cualquiera de esos tres números que aparecen, lo van a atender las chicas, le van a pedir que le pase la ubicación, dónde está esta persona, en qué lugar del país está, un contacto, un familiar en Formosa para evitar trampitas y esas cosas, y le mandamos los pasajes. Francisco Leo, los números al aire, 3705078243, es uno de los números. Te ayudo, Ale, el otro es 3705081132, 3705081133, y también le comentamos que Francisco tiene sus redes sociales, ahí también pueden encontrarlo, van a encontrar toda la información ahí. Francisco, quiere decir que los chicos que están en Corrientes se pueden ahorrar, se pueden venir si no tienen cerca de 4.000 pesos que cuesta el pasaje hasta Clorinda o hasta algún lugar de Formosa, si viven en Corrientes también. Sí, sí, claro, no, esta ayuda es para los que realmente no tienen las condiciones financieras para poder venir, nosotros lo ayudamos, y justamente apelamos a este patriotismo de que el que realmente se lo puede costear no le quite la oportunidad a alguien que no se lo puede costear. Esto es una construcción colectiva, y bueno, yo estoy para ayudar a los que no tienen esa condición económica, digamos. Entonces dijiste, Francisco, de cualquier lugar del país, si está en Córdoba, si está este trabajador en Rosario, en Buenos Aires, en La Pampa, se pueden contactar estos números, y si no tiene medios para venir a votar el 14 de noviembre, Francisco Coltroni, ¿le puede brindar esta ayuda? Sí, claro, claro, esa es mi propuesta pública, y vamos a hacer honor a nuestro compromiso, como lo hemos hecho toda la vida en nuestra vida privada. Te comento la experiencia de los primeros repatriados, eran dos hermanos que estaban en Neuquén, se habían ido a trabajar y no consiguieron trabajo, estaban viviendo de changas, y nos pidieron venir porque ya se quedaban en la provincia, y los ayudamos ya hace como un mes, fueron los primeros repatriados, digamos. ¡Qué lindo! Sí, muy emotivo. Francisco, yo te pido un mensaje final, porque bueno, el formoseño fue tan bastardeado, fue tan ninguneado siempre, tanto en los últimos años, pero especialmente durante la pandemia, hasta por el propio gobierno, que vos les des un mensaje final a esas personas que se están enterando de esta oportunidad que tienen de venir a votar el 14 de noviembre, y que alguien les ayude con el costo del pasaje, que les des un mensaje para que tengan esa confianza y ese ánimo de venir. Tenemos todas las posibilidades como provincia, de tener una provincia próspera, con trabajo, con futuro para todos, y para que podamos vivir unidos y en familia, sin necesidad de que nadie más se tenga que ir a buscar futuro en otro lugar. Es posible gracias al advenimiento de las tecnologías, principalmente del sector agropecuario, que va a ser el gran motor, y después, en la evolución del sector agropecuario, la industrialización de la materia prima. Pero tenemos todo para hacerlo, señores. Con fe, con esperanza, con trabajo, y con gente que va a ingresar a la política, que no viene de la política, pero está decidida a hacer bien las cosas por el bien común. Bueno, excelente, Francisco. Yo, Guillermina, muy contenta de este contacto. Para terminar, le pediría a Francisco que nos diga el lapso de tiempo en que se van a poder otorgar estos pasajes, desde qué fecha hasta qué fecha van a poder solicitarlos la gente que necesite venir a votar el 14 de noviembre. Que abren con las chicas directamente. Somos flexibles con las fechas. La mayoría está entre el 9 y el 12, viene, y regresan del 15 al 18. Pero coordinan con las chicas y estamos predispuestos, abiertos, a buscarle la flexibilidad, digamos. La idea era que pasaran también unos días con su familia. Entonces, le tratábamos de armar cinco días. Qué lindo, Francisco. La verdad, felicitaciones. Es que la esencia de los argentinos, somos eso. Somos gente honesta, trabajadora de familia. Esta gente nos quiere así, cree que somos lo que no somos. Y le vamos a demostrar que somos mayoría, el pueblo, honesto, trabajador y de familia. Bien, Francisco. Bueno, Francisco, me sumo a las felicitaciones de Guillermina y le agrego un abrazo grande con mamá y en nombre de todas las madres que van a tener posibilidad formosa de tener a sus hijos votando, votando por su futuro, por el futuro de todos los formoseños y que de paso le van a poder dar un abrazo. Así que muchísimas gracias y te digo de corazón que Dios te bendiga en este propósito que estás teniendo. Es todo desde aquí, Guillermina. Yo no sé si querés seguir conversando con Francisco. Yo ya me voy despidiendo. Sí, vamos a ir cerrando. Ayer nosotros estuvimos ya en Sin Censura con Francisco a la mañana. Así que, Francisco, desde ayer a la mañana empezó a revolucionar todo. Ya te cuento. Ya lo venía haciendo, pero me parece que ayer fue la gota que rebosó el vaso. Así que... Bueno, eso habla de la importancia que tiene Guillermina. Una acción que está haciendo una persona de corazón, un ciudadano realmente comprometido con la democracia y con la situación que vivimos aquí en Formosa de tantos años. Así que habla bien de él, que los otros hablen mal. Así es. Muchísimas gracias, Alejandra. Te despedimos hasta mañana, como siempre, a partir de la hora 9.40. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao, cariño para todos. Gracias, Francisco.